1, 4, 3, 2, 1, empezamos a tocarnos juntadas alternamente, ahí va, esta ronda de calentamiento está compuesta por 8 ejercicios, 20 segundos de trabajo y días de descanso activos, así bien, ahí vamos, de descanso activo hasta el cacique, muy importante, menear los brazos en la dirección a la que vamos, va, estiramos, a un lado, a otro lado, abajo, arriba, a un lado, a otro lado, abajo, 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 y vamos a ello, siguiente ejercicio, nos vamos al suelo y tocamos pierna alterna, esta pierna y esta mano, ahí va, ahí va, luego en la siguiente vuelta la haremos por la otra, va, 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 y arriba, eso es, descanso activo, así activamos un poquito el coreo que nunca lo suelamos hacer en nuestra rutina de calentamiento, ahí va, ahora vamos con los ejercicios de calentamiento del tren inferior, empezamos con un equipo, ahí va, no hagáis las rodillas muy altas porque estamos en proceso de calentamiento, entonces eso lo dejamos para otras rutinas del canal, que si queréis seguir así después de esta rutina, os dejo aquí arriba, más vídeos para que sigáis entrenando, ahí va, y volvemos aquí, siguiente, sentadillas, ahí va, sentadillas ahí, con las puntadas un poquito abiertas, y vamos yo, y las espaldas rectas, no tenéis que bajar mucho, porque tampoco hace falta, pero las rodillas tienen que salir alineadas con las punteras, y ahí vamos, ahora vamos a hacer la T, este ejercicio requiere de un poquito de equilibrio, pero ya veréis que podáis, pues primero vamos a ver, levanta tu rodilla, extiende tu brazo, y ahí, y vuelve al suelo, levanta, ahí, si eres más avanzado, puedes hacerlo de seguido, pero en esta rutina, lo hacemos y vamos tal que así, y ahí va, y vamos hacia el otro lado ahora, acabamos la primera vuelta, ahí va, aquí, perdona, con esta, y ahí, arriba, tiras mano, ahí, ahí, arriba, tiras mano, y ahí, ahí, aquí, 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 y vamos a ello, y vamos por el primer ejercicio de la primera vuelta, tocándose la punterita, vamos ahí, va, podéis hacerlo directamente subiendo, arriba, bajando, abajo, o lo podéis hacer así, da igual, como lo hagáis, lo importante es que no para ahí, abajo, ahí estamos, siguiente ejercicio, estiramos las manos hacia arriba, nos vamos de un lado, hacia otro, y hacia medio, ahí, a un lado, a otro, a medio, arriba, a un lado, a otro, a un lado, a otro, a otro, en medio, en medio, más, más, va, va, es mi caso, como tengo un poquito de cargas las lumbares, lo he estado notando aquí sobre todo que son en ropa puede que sea también tocaso vamos al suelo ahí va tocamos puntera volvemos ahí va va podéis mirar el cuerpo o desde aquí desde el resto ahí eso es como os se llama ahí va vamos arriba y ahora por último ejercicio del tren superior para que lo tengas bien caliente ahí va y vamos al suelo y tocamos 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 se va 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 y por vamos a ello xp y ahí va xp bajito pero constante de nada en tu brazo coordina cuando suba esta rodilla esta mano va hacia adelante cuando suba esta esta va adelante ahí va un poquito de coordinación y lo tenemos y vamos y vamos y al otro va y ya va vamos a ello va va eso es y al segundito hoy como no hace aire estoy aprovechando para mientras estoy aquí haciendo así que no es que vaya a volver a hacerlo así porque normalmente hará mucho aire pero bueno hoy como el tiempo lo ha permitido os prefiero comentarlo como es la otra para que veáis también como sucio hablando porque a lo largo que va avanzando la rutina obviamente va necesitando un poco más de aire ahí va y por vamos por el último ejercicio y por el último vuelta de toda la rutina ahí estamos levantamos rodillas levantamos manos y ahí va 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 da igual eso sí es verdad que lo hagáis así que así como cogeráis más equilibrio llegamos y tiempo espero que haya usado esta rutina felicidades por haberla completado te dejo tanto aquí como aquí más rutina de calentamiento si aún piensas que no has calentado y aquí ya otra rutina de cardio para que pueda seguir entrando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo